Ella tiene el tupe de ser tan linda Yo ya sé, no me debo enamorar Pero a veces me pinta la locura Y me olvido y no lo puedo evitar Si las dos nos dijimos tantas veces El amor es un dispositivo de opresión del patriarcado Porque entonces me pongo en este estado Si el estado es un kiosk y tomas Compañera de aventuras No me hables nunca de amor Dame un beso con lengua y en la calle La revolución Compañera, tu hermosura Me agita la inspiración Dame un beso donde quieras y en la cama La revolución Ella tiene palabras tan jugosas Y los labios tan tan llenos de miel Y el tatuaje se que me vuelve loca Loca tanto que no puedo ver Que el amor es el dios de las ateas Que hace daño su turbia religión Seamos guachas alegres y aborteras Y no es clava de ningún corazón Compañera de aventuras No me hables nunca de amor Dame un beso con lengua y en la calle La revolución Compañera, tu hermosura Me agita la inspiración Dame un beso donde quieras y en la cama La revolución Dame un beso con lengua y en la calle